¡Vamos, Luz! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Luz! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, dale! ¡Cuando vos quieras! ¡Vide! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ancho! ¡Dale, seguí, seguí! ¡Nos trae laña, Conor! ¡Vamos, Marca! ¡Dale! ¡Mirá, Marca! ¡Nos tenés falta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos un poquito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué está, porquero? Vale. Bien. ¡Chupes! No, 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 no! ¡Qué fue! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.